Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, gente, ¿cómo están? Tenemos novedades, tenemos novedades, primero vamos a las que están en la info del juego y después vamos a las interesantes que están en el Discord Vienen cositas de JLEAGUE y ahora se las voy a comentar, amigos Primero, festival de las muñecas, la verdad que la primera vez que lo veo La primera vez que lo veo, que vamos a tener historias de evento, raid diario, esto ya más o menos como suele ser en todos los eventos, la verdad, bueno, acá tenemos técnicas SR, son técnicas A, Inter A para Mitsugi, Pase A para Matsu y Pared Pared para Hyuga Se viene desde el 26 al 12 26 de febrero al 12 de marzo Bonos de inicio de sesión Bueno, eso ya saben, baloncitos y demás Del 26 al 14 Y festival de misiones, perdón, festival de muñecas, misiones diarias Tenemos del 26 al 5 de marzo Además que nada, ya lo que se sabe Las misiones, medallitas, gastar estamina Y después nos dan las buenas y sabrosas Dreamballs Después tenemos Challenge Road, camino a la victoria Que se va también a dar el 26 hasta el 5 de marzo Que tanto como que el flash, lo que se viene, ¿no? Lo rapidito que pudimos ver en el juego Que viene una exclamación, le dan click Pero hay más, hay más Para este mes de marzo En el Discord oficial nos comentan Que se van a venir las latentes De los jugadores leyendas de Barcelona Xavi, Xaviola, Edmilson, Kluibort Yuli, todos, todos También vamos a tener Para un mini Dream Collection a mitad de mes A Pascal Dream Collection El Pascal verde Ya el azul ya tuvo Ahora va a tener latentes el verde Y también se va a venir el Hyuga Dreamfest con latentes El Hyuga del rayo Deslumbrante descendente Algo así era Sí, el rayo es descendente Pero bueno Va a estar bastante bien Ya el equipo Japo azul Se viene con todo Va a tener un tremendo delantero Tiene ya Tiene a Genzo Tiene buenas defensas Buen medio campo La verdad que El Japo azul Tremendo Y por ejemplo Los que tengan el Zawada Racing Sun Le van a poder meter Un interesante boost A este Hyuga Así que bueno Vamos a ver Y vamos a las otras novedades Que se vienen Y ojo a eso Se viene amigos Con nueva colaboración Con la J League Con la liga japonesa Acá podemos ver que Nos dicen en el disco oficial Que bueno Que saben que Disfrutamos Como que Nosotros disfrutamos De la colaboración Con la J League Y que después de un Largo Una larga espera Esta semana Va a comenzar de vuelta Y como pueden ver En el fondito Tengo justo Hoy viste El cronograma De los partidos De lo que sería La J League Y empieza el viernes 26 Así que Como a los últimos dos reglas Nos dice Como que queríamos lanzar La J League Esta semana Pero desafortunadamente No pudimos hacerlo En la fecha límite Debido a unos temas Visuales Así que no pudieron Llegar como al límite Que ellos querían El límite de tiempo Pero bueno Nos piden disculpas Y como que están Como que están Están deseando Lanzarlo lo más pronto Posible Pero vamos a tener que Esperar un poquito Así que bueno Como que Nos spoilearon La sorpresa Puedo decirlo De alguna manera Yo también por ahí Se los spoileo Si lo quiero convertir En ustedes Porque me parece Bastante interesante Para el que quiera Llegar sus rimbols Porque seguramente Algún bannercito De steps O algún bannercito De intercambio Por medallas Está bueno gente Está bueno Que vuelva La J League Ya saben que Faltan jugadores Que salgan Falta que salga Misugi Faltan los dos Tachi Falta Anita Faltan cosas Falta el Ken Falta Ken Ojo Ojo Que no se venga Un Ken de J League Después Porque Tremendo Si bueno amigos Espero que les haya gustado El video Un flash informativo Rapidito Ahí amigos Les pido Dejen su poderoso link Y que se suscriban Si no están suscritos Si nos estamos viendo En un próximo video Y en el directo De esta noche Como saben Todos los días Directito Acá en el canal Nos vemos amigos Hasta luego Chau chau